Desde su aprobación, el Código de las Familias ha dado visiones frescas y diferentes sobre instituciones del derecho familiar. Hoy los jueces estamos hablando de afectos, de amor, de cariños, de categorías que anteriormente no estaban jerarquizadas en una norma. Hoy hablamos de un Código de las Familias que dentro de los principios que reconoce justamente está la búsqueda de la felicidad. En Santiago de Cuba, para jueces y fiscales, el Código es un catalejo que voltea su mirada hacia la pluralidad de los hogares en la sociedad que hoy construimos. Creo que en los tribunales hemos sido testigos y protagonistas también de la construcción, justamente ahora desde lo jurídico, de la expresión de todo ese entramado de la pluralidad y diversidad familiar que hoy tenemos en nuestro país. El adaptarse a la sociedad a unas nuevas regulaciones, por supuesto que contribuye, consecuentemente, a que la erradicación de los procesos responda a las necesidades de la familia. En ese sentido, la Fiscalía ha tenido el reto de una mayor participación en los asuntos de naturaleza familiar. A un año de su vigencia en el país, la Fiscalía en el territorio santiaguero ha procesado asuntos de reconocimiento de nuevas fuentes de la afiliación, divorcio, la titularidad de la responsabilidad parental, la suspensión, así como el ejercicio de la responsabilidad parental. Otro de los temas que más han incidido en este año de vigencia del Código de las Familias es relacionado con el ejercicio de la capacidad jurídica civil, entendido como los procesos sumarios de provisión de apoyos y salvaguarda y determinación de ajustes razonables. Procesos que son completamente novedosos o también sufren modificaciones interesantes a partir de lo que establece el Código de las Familias. La protección de los derechos de las personas adultas mayores, la dimensión social y de derechos humanos de la discapacidad, además de la inclusión social y familiar de estas personas, es un desafío constante para los operadores del derecho. Ha sido en consecuencia necesario que por supuesto nos imbriquemos todas las instituciones en función de poder garantizar la calidad del proceso judicial y que realmente las decisiones que adoptemos estén atemperadas, sean de contexto y respondan a las necesidades y aspiraciones de las familias cubanas. El Código de las Familias es una normativa que aboga por la multidisciplina para dar solución transdisciplinaria y transversal a los asuntos que se dan en el campo del derecho. Desde Santiago de Cuba, el camarógrafo Santiago Martí y Dailin Herrera Bayar, Canal Cubano de Noticias.